El Caribe colombiano se estima con En los llanos orientales veremos tiempo seco con el incremento de la nubosidad que se acumuló durante el día, manteniendo los cielos bien cubiertos. Hacia el sur del territorio se estima una disminución de la intensidad de las lluvias, sin embargo persistirán en el Amazonas y al sur del Baupés. La capital se caracteriza por sus cielos parcialmente nublados, con tiempo seco en la ciudad y la sabana. Ahora, mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Alerta roja por alta posibilidad de incendios forestales en algunos sectores de las regiones del Caribe, la zona andina y la Orinoquía. Alerta naranja por mal tiempo, con vientos fuertes y alto oleaje en el mar Caribe colombiano. Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.ideam.gov.co Y para estar informado al instante, descarga nuestra aplicación Mi Pronóstico desde Google Play o App Store. Información en tiempo real, detallada, satelital, recomendaciones y muchas opciones de interacción. Síganos a través de nuestras redes sociales.